Y la escuela de fútbol Aston Villa completó 18 años descubriendo talentos para la región con un trabajo social que ha entregado buenos resultados en la formación de personas y profesionales. En el corregimiento de Villagorgona, Candelaria, el club Aston Villa completó 18 años realizando trabajo social con promesas del fútbol y como la única escuela de formación de talentos ubicada fuera de Cali. Que nos ha proporcionado no solamente un buen ambiente en cuestión de canchas, de estar muy tranquilos. Allí es una zona donde llegan muchos jugadores de Florida, Pradera, Palmira y todo el norte del Cauca. De Aston Villa han salido jugadores como Gerson Candelo y el defensa Andrés Felipe Reyes recientemente cedido al fútbol de la MLS. En el exterior llevamos jugadores, en México tenemos dos jugadores importantes en diferentes equipos, en equipos de ascenso, pero es la manera de llegar al fútbol profesional desde la parte aficionada. Y en Ecuador también, cosa que poco a poco vamos descubriendo otros países. Así la escuela de formación adelanta su función social con jóvenes jugadores que buscan el sueño de ser profesionales.